hola muchachos cómo están en el vídeo de hoy solamente vamos a hablar sobre cómo reparar el problema de que no te aparezcan el grupo ni el horario ok la solución tenemos dos formas de hacerlo la manera 1 vamos a aplicar clic secundario en cualquier parte de la pantalla y luego le vamos a dar a la opción que dice inspeccionar nos va a abrir este código fuente y nos vamos a dirigir acá arriba donde tenemos estas dos rayitas le daremos un clic y luego le damos a aplicar nos va a aparecer este pequeño recuadro debemos que darle justo acá donde dice el party cookie vamos a aplicar acá y luego le vamos a dar clear con eso terminado vamos a cerrar la pantalla y luego le vamos a dar efe 5 o recargar la pantalla con esto sólo debemos cargar de nuevo nuestro meta más y así completamos la manera 1 la manera 2 lo vamos a ejecutar haciéndolo desde el firefox para las personas que lo juegan desde este navegador nos dirigimos acá al menú luego nos vamos a ajustes nos dirigimos a la sección de privacidad bajaremos un poco y llegaremos a la parte de limpiar datos vamos a limpiar todos los datos todas las cookies limpiamos aceptamos y listo nos dirigimos al juego y recargamos la página y cargamos de nuevo nuestro meta más el proceso es básicamente un error en la cookie simplemente deben limpiar todo del navegador y con eso se soluciona todo cualquier cosa o cualquier ayuda déjenlo acá en los comentarios también paso para recordarles que tenemos un grupo de disco acá en mi twitter le daremos un clic en el link tree nos va a dirigir a esta página oficial donde tenemos todas nuestras redes nos dirigimos al disco y una vez aquí adentro tenemos información sobre diferentes juegos y diferentes herramientas para trabajar te recomiendo de que por favor de unas a nuestros grupos y estés aquí con nuestra comunidad gracias por estar aquí muchachos nos vemos en otro vídeo chao chao y y y y y y y y y